muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri y estamos en el capítulo de Ginching Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el evento que va a venir el día de mañana hoy es domingo y nos va a empezar el evento el día 23 hoy es 22 mañana 23 al cambio del servidor vamos a tener básicamente este evento vale recuerden que el cambio de servidores para la Norteamérica y obviamente el europeo todavía no lo tendrá hasta la fecha de las 4 de la mañana de hora México es decir dentro de unas 4 horitas aproximadamente bien qué recompensa vamos a tener en este evento como pueden ver en pantalla protogemas libros cristales y mora cómo funciona este evento es súper sencillito hay que haber alcanzado el nivel 20 y haber terminado la misión de todo el tiempo la canción de dragón y la libertad que es una de las primeras aquí nos detalla el evento en general pero básicamente hay que juntar tres cargas y obviamente acercarnos a los enemigos y explotar los vale aquí nos viene una pantalla prácticamente de cómo funciona nos viene una pequeña explicación y obviamente esto nos pide que nosotros tengamos varios personajes en el equipo con lo cual generaremos una carga que está aquí en esta parte de abajo vale os muestro la pantalla a ver si se puede hacer más grande vale ahí vale esta carguita que ven aquí pues bueno llega hasta 150 cuando cargamos ciertos personajes y obviamente estas cargas nos darán ciertas bonificaciones con las cuales pues bueno podemos hacer más daño a los enemigos y obviamente cómo funciona este evento pues bueno aquí se los tengo en pantalla vale vamos rapidito a verlo vamos a ponerlo por aquí esta es la pantalla principal del evento ahí está el evento hacemos las tres cargas tratando de que llegue perfectamente al hoyito de color amarillo y obviamente van a explotar los enemigos este es un evento bastante sencillo donde el cual vamos a tener diferentes conjuntos de personajes los cuales al contar cuatro de ellos pues vamos a tener ciertas bonificaciones recuerden que la variación de estos personajes se puede repetir pero esto también va a tener algunos contras con lo cual van a disminuir carga como pueden ver aquí tenemos dos veces a betty lo cual me dice que no necesariamente tengo que usar diferentes personajes en los diferentes tres equipos pero sí que hay que tener cuidado de que el repetir demasiadas veces a un personaje pues también va a disminuir la cantidad de energía que podemos ganar y obviamente las bonificaciones que vamos a poder obtener y bueno esto sería todo lo que tiene que ver con el evento del día de mañana espero les sirva el stack y pequeña guía les disfruten y nos vemos en otra guía desde irme chicos se me olvidaba decirles recuerden que a partir del día primero de noviembre vamos a tener nuestro sorteo de una figura de genshin impact el cual va a terminar el día 10 de diciembre con lo cual van a tener dos veces para participar recuerden que para participar ya tenemos más o menos una idea de cómo es el evento con lo cual voy a estar avisando en estos días próximos básicamente en esta semana al final de esta semana espero tener el tiempo para avisarles para decirles cuáles son los requisitos ya definitivos pero por lo pronto recuerden que tienen que estar suscritos a partir de noviembre del nivel 2 de twitch y obviamente a partir también del nivel creo que es 2 o 3 depende 100 pesos mexicanos para la suscripción en youtube con lo cual vamos a estar informando más adelante tengan preparado su necesito por ahí para que obviamente tengan la oportunidad de participar en una buena regalo que tendremos para diciembre del cual yo voy a poner una parte y obviamente otra parte va a ser de las suscripciones que ustedes con lo cual sería una figurita alrededor de 50 dólares así que chicos prepárense para el sorteo yo si bien me despido y nos vemos hasta la producción no sea antes decirles un fuerte abrazo un beso y nos vemos hasta la próxima bye